producto de que existen algunos alveolos que están colapsados fisiológicamente y que no contribuyen al artificio producto de alveolos no ventilados y perfundidos y lo más importante es la circulación roncial con la sangre oxigenada de la tela roncial que sale de la tela horta y rica a todas las cargas de todos los sistemas de la plaza respiratoria y estoy hablando de las cifras bronciales, de las lugares, de los mucinos, etc. Me mando oxigenado pero esas cifras consumen un cifras y también un cifras y eso no lo manda a la sangre venosa de la situación bronquial esa sangre venosa, la situación pero es que es la vena bronquial viene de la sangre venosa y esa vena bronquial, ¿dónde se moja? ¿dónde? en la vena pulmonar y la vena pulmonar traía sangre arterial con la sangre venosa de la vena bronquial se junta y hace una meta y eso se llama un cortocircuito fisiológico ¿qué es lo que explica? pues estos eventos son los que explican el porqué en la que esa sangre no está saturada al 100% cortocircuito oxígeno y se explica el 1 al 3% del cortocircuito fisiológico o chanfisológico ¿entendido? ok entonces les entendemos por qué es eso el porqué en la que esa sangre es 0.9 si multiplicamos esto me va a salir 19.7 volúmenes por cien la sumatoria de todos los contenidos se llama el contenido arterial de oxígeno y esto es 19.7 más 0.3 siendo para 20 volúmenes por cien en otro dicho de otra manera 20 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos del sangre y eso le llamamos contenido arterial de oxígeno entonces digámonos la presión arterial de oxígeno de cien presión arterial de sordo y cuarenta esa actuación se coordina y ahora si vemos una cifra general 100% prácticas la imagen voy a llamarla así y contenido arterial de moroina 21% por otro lado yo ya conozco que en el retorno tenemos que la sangre venosa que es sangre venosa a diferencia de la sangre arterial tenemos presión venosa de oxígeno de cuarenta mililitros de mercurio ya recuerden que esto es metabolismo basal tengo una presión venosa de CO2 de cuarenta y cinco mililitros de mercurio tengo una saturación venosa de oxígeno si estoy en una presión de cuarenta ¿cuánto es la saturación? si mi presión era cuarenta ¿cuánto es la saturación? lo estoy diciendo constantemente 75 entonces mi presión es 75% si esto baja de cuarenta baja veintisiete cincuenta por ciento si el veintisiete baja veinte treinta y cinco por ciento si el veinte baja a a cinco prácticamente estoy logrando casi diez por ciento pero acá también existe el contenido de no solo oxígeno que todavía no sé cuánto si me pregunten este momento para ustedes ¿cuánto es el contenido de los oxígeno? con lo que he hablado con lo que se les ha implicado ya podrían estar ustedes en la punta probablemente capacidad de poder responder ¿cuánto es el contenido de los oxígeno? 15 volúmenes por ciento muy bien 15 volúmenes por ciento ¿y por qué 15 volúmenes por ciento? ¿por qué 15? vamos a tratar de interpretar lo que me acaba de decir supongo cuando ellos lo corren 15 volúmenes por ciento y cuando le acuerdo ¿por qué? ahí te ha explicado más de ellos baja la saturación y por eso te tira se voy a interpretar ¿qué quiere decir? ¿qué me ha querido decir? su provecho ha dicho lo siguiente y ahora sí sígame y presten atención a los homólogos y el sí que es lo que yo traducido de su compañero dice lo siguiente mire el autóctono usted toma los dos días que está con nosotros nos está diciendo a cada rato que la hemoglobina es el transporte más importante de los que y lo he entendido porque acá está la hemoglobina 19.7 está la hemoglobina por el oxígeno y acá está el oxígeno solo que es 0.3 prácticamente es despreciable porque todo que estos venden 19.7 son hemoglobina por lo siguiente si yo hago el análisis de la hemoglobina mi probabilidad de errar es mínima porque todo está en la hemoglobina entonces dice y si usted me está diciendo acá que esta saturación es 100% que prácticamente todos los signos que están en la hemoglobina que en este consejo que ya se hizo el otro lo que usted me dice aproximadamente lo cierto es que esta hemoglobina que está 100% saturada llega a esta célula y sale a esta célula saturada al 75% si está saturada al 25% significa que no está el 25% restante ah doctor el 25% restante está en el consumo de oxígeno o sea el consumo de oxígeno es el 25% del oxígeno que está en ese lo mismo si es así entonces si hace la persona pienso dice ah fácil que otro entonces significa que en este 20% que prácticamente todo es hemoglobina el 25% se está quedando acá eso significa que si yo les hago el 25% de este 20% acá hay 5,9% 5,9% que es el 25% de 20% y 5,9% es igual a 5 milimetros de oxígeno por cada 100 centímetros de sangre pero si en la zona se quedó 5,9% entonces el resto ha regresado y está en hemoglobina ¿cuánto es eso? el 75% entonces por eso la tela de hemoglobina sale 75% ah ¿o tú eso es fácil? entonces el 75% de 20% será el contenido menor y entonces dice ay ¿ya cuánto es el 75% de 20%? 15 o 1% ah doctor el contenido menor es 15 o 1% ¿qué es eso? no si ha pensado eso lo que pasa es que lo ha dicho en dos palabras ¿no? ¿de acuerdo? ¿sí o no? pensaste así entonces tener no tener no o sea el razonamiento es bien no mis pasadores ni pasadores y y y y y y y y una palabra clara y todavía encima muy muy importante ¿ah? dijo aproximadamente y con eso curó unió esa que ese pequeño porcentaje que está en suelto que está en el chancis de olom de repente de repente es 15 será 14 punto 7 en ese punto 0 punto 3 es especial ese el lamento pero le puso el término no fue 15 sino dijo aprueba la medición está bien está bien hecho bien dicho que usted va a parar aproximadamente ok muy bien entonces ya podemos saber cuánto es el consumo de oxígeno el consumo de oxígeno es el 25% de esta economía en metabolismo y que corresponde a 5,1% 5,1% es igual a 5,2% porque la ciencia tiene un único de salud en ese momento viene un dato importante qué cosa es gasto cardíaco quién sabe quién sabe qué cosa es gasto cardíaco no lo han estudiado porque no llega el capítulo puede haberlo leído por algún lado quién lo ha leído quién levanta la mano quién me trata de explicar qué cosa es gasto cardíaco fuerte escucho perfecto gasto cardíaco es el volumen de sangre que está en la gasto cardíaco está ahora voy a hacer y vamos a empezar a profundizar el concepto cuál es ese volumen cuánto es ese volumen aproximadamente no es igual en todos pero aproximadamente el volumen cuánto es este volumen 70 mil cuánto 70 mil 70 mil correcto y es cierto no hay en algún lugar como si dicen 70 mil viene la otra pregunta ahora tu pregunta dice ese volumen que pulsa el corazón en cada latido cuánto son latido por minuto cuántas metros de la que su persona en un minuto 60 a 70 por por consiguiente gasto cardíaco que serían los 70 centígrados cúbicos de cada eyección que se llama volumen por la frecuencia cardíaca de 70 si yo conmigo esos datos me va a hacer el gasto cardíaco y efectivamente gasto cardíaco débito cardíaco también se llama débito cardíaco es igual al consumo de eyección por la frecuencia cardíaca volumen que pulso latido que viene a ser 70 centígrados cúbicos la frecuencia cardíaca es 70 por minuto 7 por 7 49 4900 centígrados cúbicos por mil por minuto nosotros ustedes se dan cuenta que redondeamos fácilmente las cifras sobre los más fácil y porque obviamente hay un pequeño porcentaje pero que son necesariamente significativos entonces ¿cuánto será el gasto cardíaco? 4900 litros por minuto que viene a ser 5 litros por minuto y es el gasto cardíaco el reposo otra pregunta y por favor analicemos antes de responder sé que me la pueden responder bien y fácil es cuestión de que simplemente como dice la hija pensar pensar yo puedo modificar el gasto cardíaco sí o no fisiológicamente hablamos yo puedo modificar el gasto cardíaco sí o no ¿qué dice? sí perfecto ¿cómo? ¿cómo? uno solo ¿qué es ahí? aumentando la frecuencia pero ¿cómo? ¿y por qué uno aumenta la frecuencia se le ocurre si usted que con la suciente más raro no actividad física cuando nosotros sometemos actividad física empezamos a hacer y puedo llegar a una frecuencia de 100 ¿se acuerda que poníamos el oxímetro pulso su compañero ¿no? y se llevaba 120 pero 110 de frecuencia cardíaca ¿no? de pulso si él tenía un volumen de inyección de 70 centímetros públicos y su frecuencia la llevamos a 100 ¿cuánto era el oxímetro de cerradito? 7 litros de 5 a 7 litros pero no obedecía a una demanda obedecía simplemente a una liberación de catecoláminas que generaba un incremento de frecuencia cardíaca nada más por eso pero no obedecía a una demanda ¿de acuerdo? pero acá sí no es una demanda porque acá es porque yo necesito oxígeno y entonces necesito dar más veces sangre de la cerebral para que conquistara el oxígeno y el incremento de la frecuencia cardíaca muy bien ahora con ese razonamiento que hemos hablado 5 litros por minuto ¿cuánto es mi consumidor en 1 minuto? podemos hacer la pregunta y esa pregunta que no está escrita ahí pero si está en todo lo largo me la pueden contestar nuevamente ¿cuánto es el consumo de oxígeno por minuto en el metabólico basado? ¿cuánto es el consumo de oxígeno en el metabólico basado? los datos están ahí ¿quién levanta la mano cuando tenga la cifra? ¿por qué? claro 250 y tiene razón lo que está aquí entonces mi consumo de oxígeno es igual a 250 mililitros de oxígeno por minuto y para eso ¿por qué? repíselo ¿por qué? por la cantidad de litros que existe y la capacidad por la capacidad y por la cantidad de litros que tiene la persona bueno igual que su compañero con la gente al presario ¿está bien lo que dice? ¿qué ha dicho su compañero cuando yo he hecho la foto 150 fácil pero no fácil y lo todo si resulta que yo tengo 5 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros públicos yo sé que mi gasto cardíaco es 5 litros entonces allá serán 50 mililitros de oxígeno por cada 1000 centímetros públicos por consiguiente esto es 50 por litro pero si yo tengo 5 litros entonces multiplico 50 por 5 y al multiplicar 50 por 5 ya sale 5 por 5 250 mililitros por minuto ¿me entendieron? y es así lo que quisiera explicar ¿no? sí también que se ve lo cual es cierto lo cual es cierto mírenme para que vean exacto es esto hay una fórmula que se llama aporte de oxígeno que he puesto acá es una palabra pero se tiene una fórmula aporte de oxígeno es igual a gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por la frecuencia respiratoria vamos a ponerla en metabolismo basal gasto cardíaco 5 litros contención arterial 20 volúmenes y frecuencia respiratoria en metabolismo basal 10 por minuto o sea estamos durmiendo cuánto es esto 5 por 20 por 10 mil mil qué mililitros de oxígeno por minuto eso que no sé mi aporte si yo tengo un aporte de mil mililitros de oxígeno por minuto y aprendí que mi gasto cardíaco es 25% de este o aprendí que mi consumo de oxígeno es 25%